En Tengen Hero Wars, el mapa del mundo se encuentra dividido en diversos territorios, cada uno de ellos dirigido por su respectivo líder que es un personaje de renombre histórico. Si bien no puede haber territorios para todos, algunos otros personajes de renombre histórico cumplen la función de ser generales de algunos de estos líderes para poder ayudarlos en su conquista del mundo. Aunque en este video nos centraremos solo en los líderes que de por si ya hace bastante extenso el video. Si este video recibe apoyo considerare hacer un video sobre los generales que hemos visto hasta ahora, ya que bueno creo que es un numero un poco mas vasto. En fin, cabe aclarar que desde el primer capitulo del manga se nos dice que el mapa que conocemos hasta ahora no esta completo lo que da a pensar de que quizás en algún futuro podríamos ver la incorporación de nuevos líderes y con ellos más generales en el mundo de Tengen. En fin, si mucho más relleno, vamos allá con el video. El mapa que conocemos actualmente de Tengen Hero Wars podemos encontrar a los siguientes líderes de su respectivo territorio, así que vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Así que vamos a empezar con mi favorito, Aníbal Barca, el relámpago de Cártago, la pesadilla de Roma, hace su debut en Tengen Hero Wars, ubicado en la parte sur del mapa. Aníbal Barca fue un legendario general cartaginés que vivió durante la época en la que la República de Roma se convirtió en el poder dominante del Mediterráneo. Cuando era joven le juró a su padre que nunca sería aliado de Roma. Aníbal recibió un intenso entrenamiento militar desde muy pequeño que contribuyó a su impresionante éxito como líder militar y diplomático. Hoy en día sigue siendo una figura clave estudiado por militares y estrategas, siendo varias de sus tácticas un estudio obligatorio en todas las academias militares del mundo. Durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca marchó con un ejército que contaba con elefantes de guerra y atravesó los primeos hasta llegar a Italia. A pesar de las pérdidas significativas que sufrieron durante el cruce consiguió tres importantísimas victorias contra los romanos, y de esa manera demostró sus dotes de estratega, especialmente en todo lo referente a inteligencia militar, formación de tropas y diplomacia. Este señor no necesita presentación al ser uno de los más conocidos a nivel mundial, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue humildad y emperador de los franceses, una importante figura para la historia surgida por la revolución francesa. Napoleón estuvo encaminado a formar uno de los imperios más grandes de todos los tiempos, dominando casi toda Europa entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Su figura sigue siendo leyenda hasta nuestros días y al igual que Barca, varias de sus hazañas son estudiadas por las academias militares modernas. La doncella de Orleans, Juana de Arco. Se considera Juana de Arco una heroína de Francia por su papel durante las fases de Lancashire de la Guerra de los Cien Años y fue canonizada como Santa Católica Romana. El 23 de mayo de 1430 fue capturada y posteriormente juzgada. Luego de que un obispo la declarara culpable, Juana de Arco fue quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431 y murió aproximadamente a los 19 años. En 1456 una corte inquisitiva realizó un análisis al juicio, desacreditando los cargos en su contra, pronunciando su inescencia y le declaró una mártir. En el siglo XVIII se convirtió en símbolo de la Liga Católica y en 1803 por decisión de Napoleón Bonaparte se le declaró símbolo nacional de Francia. Suk Lian, el genio estratega, uno de los protagonistas de la primera gran batalla del manga. Suk Lian, canciller del estado de Shu Han durante el periodo de los Tres Reinos, es uno de los estrategas y administradores más renombrados de la historia china. Liu Bei, emperador fundador de Shu Han, lo reclutó luego de visitarlo tres veces en su cabaña de techo de paja. Suk Lian lo retribuye con su mente brillante y su servicio. La sabiduría, lealtad y destreza marcial de Suk Lian se han convertido en leyenda y se ha vuelto el ejemplo arquetípico de funcionario confuciano sabio y leal. Oda Nobunaga, el rey demonio del sexto cielo y el líder con el cual nuestro protagonista se encuentra afiliado. Oda Nobunaga es una de las figuras más importantes y controvertidas de la historia de Japón, siendo una de las piezas claves para la unificación del país del sol naciente, considerado como uno de los más grandes comandantes samurai. Incluso a día de hoy se suscitan debates entre académicos e interesados en la historia del periodo Sengoku sobre su figura. Es común encontrar calificativos referidos a él como líder autoritario, astuto y despiadado, debido a diversas acciones de su dudosa moral y otras cosas durante sus campañas, como también el hecho de que durante sus conquistas solía exterminar a los derrotados, masacrando sus víctimas por miles. REY ARTURO Conocido como Arturo de Bretaña, es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y galiza, en la cual se lo representa como el monarca ideal tanto en la paz. Según algunos textos medievales tardíos Arturo fue un caudillo britano romano, que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia pertenece principalmente al folklore y la literatura, pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido una persona real, o al menos un personaje legendario basado en una persona real. REY ARTURO El orgulloso rey de Esparta no podía quedarse fuera de las batallas en el mundo de Tengen, así que hace acto de presencia el rey Leonidas I. Leonidas fue un rey guerrero de la ciudad de estado griega de Esparta. Leonidas tuvo una destacada participación durante la segunda guerra médica, durante la cual comandó las fuerzas griegas en la batalla de las termópilas en el 480 a.C., para tratar de defender el paso de la invasión del ejército persa. Su nombre se mitificó como el líder de los 300 espartanos. JULIO CÉSAR Cayo Julio César fue un político y general romano que desempeñó un papel fundamental en eventos que contribuyeron al surgimiento del imperio romano. César se convirtió en uno de los políticos más poderosos gracias a algunos de sus logros, en especial las victorias en las guerras de Galias. Luego de asumir el control del gobierno, César empezó un programa de reformas sociales y gubernamentales, incluyendo la creación del calendario Juliano. Sus reformas populistas y autoritarias enojarían a las élites, que comenzaron a conspirar en su contra. En los idus de marzo del 440 a.C., un grupo de senadores rebeldes acabarían con la vida de César. Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, fue rey del antiguo reino griego de Macedonia. Descendiente de la dinastía de los Arjeadas, Alejandro nació en Pela en el 356 a.C. y heredó el trono de su padre Felipo, cuando tenía 20 años. Su reino estuvo marcado por una serie de conquistas militares a gran escala. Cuando cumplió los 30, Alejandro ya había creado uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, que se extendía desde Grecia hasta el noreste de la India. Nunca cayó derrotado en una batalla, y se le considera uno de los mejores comandantes militares de la historia. Anshin. Es más recordado como un brillante militar por las estrategias y tácticas que empleó en la guerra, algunas de las cuales se convirtieron en el origen de ciertos modismos chinos. Fue invicto en la batalla y por sus logros fue considerado el dios de la guerra. En reconocimiento a las contribuciones de Anshin, Liu Bang le confirió el título del rey de Qi en el 203 a.C. y rey de Chu al año siguiente. Sin embargo, Liu Bang temía la creciente influencia de Anshin y redujo gradualmente su autoridad, degradándolo a marqués a finales del 202 a.C. A principios del 196, Anshin fue acusado de participar en una rebelión. Tras caer en una trampa, fue ejecutado por orden de la emperatriz Luzi. Ivan el Terrible. Fue un gran príncipe de Moscú y de toda Rusia en el 1533. Primer monarca ruso en adoptar el título de Zar. Es considerado como uno de los creadores del estado ruso. Sus mayores aportes a su base fueron la conquista de Siberia y la creación de un nuevo código legal. La centralización del poder en la capital. La creación del Semsky, Sobor o la Opie China. La conquista de los janatos tártaros y Kazan y Astrakhan. Además de grandes reformas internas como la reforma del ejército y la revisión del código legal. Soliman el Magnífico. Sultán del Imperio Otomano desde 1520 hasta su muerte y uno de los monarcas más importantes de Europa del siglo XVI. Llevó al imperio a sus mayores costas. Bajo su administración, el estado otomano gobernaba al menos 25 millones de personas. Sucedió a su padre el sultán Selim I en septiembre de 1520 y comenzó su reinado emprendiendo una campaña militar contra las potencias cristianas en Europa Central y el Mediterráneo. Llevó. Conocido por varios de ustedes por nuestro querido Shumatsu no Valkyrie. Un maestro de las artes militares experto en la arquería a caballo. Gracias a su habilidad exponencial lo apodaron el guerrero de guerreros. Tal como adoptaron caballo de caballos a liebre roja. Llevó creía firmemente en la ley del más fuerte y solía ser caso omiso a las utilistas sociales. Carlomagno. Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, unificó la mayoría de Europa Occidental y Central en lo que se conoció como el Imperio Carolingio. El primer imperio importante de Europa Occidental desde la caída del Imperio Romano de Occidente. La estabilidad del Imperio de Carlomagno dio origen a una era de prosperidad y desarrollo conocida como el Renacimiento Carolingio. Durante este tiempo, Carlomagno reunió a muchos de los mejores erudidos y artistas de Europa en su corte e instituyó un sistema de educación para la clase dirigente basado en los del antiguo Imperio Romano. Este periodo quizás sea mejor recordado por un aumento en la restauración y creación de arquitectura monumental, grandes catedrales e iglesias y por las grandes cantidades de arte antiguo que fueron preservados por el Imperio de Carlomagno. Sanada Yakimura fue un samurái japonés, un guerrero respetado de su época. Este recibió varios títulos como el héroe que solo aparece una vez cada 100 años o el demonio carmesí de la guerra o también el guerrero número 1 en Japón a lo largo de su vida. De la mano y de manera breve tenemos a Ishida Matsunari que también fue un samurái que comandó al ejército en la batalla del oeste de Sekigahara en el periodo Asushi Momoyama del siglo XVI. Xiang Yu fue un prominente general durante la vida de la dinastía Qin. Su nombre era Yi y su nombre honorificó era Yu. Era un descendiente de la nobleza Chu. Tomó el mando del ejército rebelde de su tío después de que fuera asesinado por los Qin. Su ejército pronto fue el más poderoso de todos los rebeldes. Xiang Yu se autoproclamó Chi Chu Ba Wang, es decir, gran señor del oeste de Chu. Francis Drake fue un pirata, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante inglés. Dirigió numerosas expediciones de la marina real inglesa contra objetivos en territorio español, tanto en la propia España como en las indias. Al haber realizado todas estas hazañas en una época en la que Inglaterra y España se enfrentaban militarmente, fue considerado como un pirata por autoridades españolas. Mientras que en Inglaterra se le ha valorado como corsario y patriota, y en su día se le honró como héroe, siendo nombrado caballero por la reina Isabel I. Eduardo Wadstuck, llamado el príncipe negro, fue el primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra, y su esposa la condesa Felipa de Henao. Considerado un líder militar excepcional, y sus victorias sobre los franceses en las batallas de Crecy y Poitiers lo hicieron muy popular en vida. En 1348 se convirtió en el primer caballero de la Orden de la Jarretera, siendo uno de los fundadores. Eduardo murió un año antes que su padre, convirtiéndose en el primer príncipe de Gales que no llegó a ser rey de Inglaterra, regalándole este derecho a su hermano menor. Y bien gente, esos por ahora son todos los líderes de un territorio en Penguin Hero Wars, pero como se dijo al principio, este mapa parece no estar completo, así que es posible que en el futuro veamos más líderes en el mundo. Junto con esto, si algún personaje de su agrado no apareció como líder de un territorio, puede que aparezca como general de alguno de estos, así que solo dejemos que la historia avance. Si con este video les ha interesado Tengu Hero Wars, les estaré dejando la lista de reproducción con todo lo que hemos visto de Tengu Hero Wars hasta ahora. Y creo que eso sería todo por el día de hoy, así que lo dejaremos hasta aquí. Les estaré dejando en la descripción el Twitter de la persona que se encargó de hacer algunos coloreos utilizados en este video, y de paso todas mis redes sociales, síganme especialmente en Twitter porque es donde soy más activo. Y tampoco olvídelo dejar el like en este video y suscribirse al canal. Y ya sin nada más que decir, se despide Kouten, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!